Con, suena y dice más o menos así También debes de saber de todas las razañas que este hombre ha logrado Que fue en los años ochenta y era el encargado del mundo de naricolos Y que por mi gran imperio que hasta la fecha aún sigue dando Voy a presentarme, mi nombre es Rampa el Caracentero Pregúntele a sus abuelos, yo sé que más de alguno lo escuchó en el noticiero Soy considerado el narco de narcos y el número uno Soy vecina, no es proveniente de la gloria y pa' todo el mundo La calle no está siempre como lo aclaré en aquella entrevista Bien recuerdo las preguntas que me estaba haciendo aquella señorita Yo no conseguí lo que alcancé a tener fácil como ya decías Creo que les quedó muy clara la respuesta que le di Nada es fácil en la vida Hoy el tiempo ha pasado, la tormenta terminó y eso va a ser muchas cosas Arrepentido jamás, lo hecho hecho está, así se escribió la historia Me relacionaron con la muerte de un agente de la DEA Creo que están equivocados como dice aquel corrido Yo no mate a camarera Mi sentencia se escribió, después de 28 años hoy salgo por la puerita Me da tanto tiempo para hacer las cosas, vengo con las experiencias Fui bien menos en el corte, mi camión de cara se ha pintado Aunque soy un poco bien, sigo haciendo bien las cosas Siempre lo he demostrado Ya me voy a despedir, respiro al aire libre, hoy estoy muy contento Visitaré a mi familia, tengo mucho que contarles, tengo ganas de verlos Don Rafa ya salió y viene con todo, su legado sigue activo Tu apellido es caro y el señor sigue siendo Muy seguro de sí mismo